Muy buenas chavales, tres cosas. Primera, perdonadme por la voz, pero es que estoy pilladísimo. Segunda, algunos de vosotros hace tiempo que me pedisteis que os saludara en los vídeos y la verdad es que no es que no quiera, es que se me había olvidado hasta ahora. Entonces al final del vídeo, los saludos, ¿vale? Y tercera, por clamor popular, el juego de hoy. Como podéis ver aquí, fuisteis varios los que me lo habéis pedido, así que aquí lo tenéis. Bueno chavales, pues aquí tenemos el jueguecito. Le damos a iniciar. Tiene por aquí muchas historias de cada día nos dan cosillas. Por supuesto hay una tienda donde podremos gastarnos los cuartos y comprarnos cosillas. Tenemos clanes también, que la verdad es que no sé muy bien qué nos aporta, seguramente para combates en equipo y demás. Aquí en la tienda podemos comprarnos ropecita y zapatitos y hasta para caídas, que no sé muy bien qué es lo que nos aporta. Y me da absolutamente igual. Sabéis que a mí los juegos, lo que busco en ellos es acción directa, así que es lo que voy a hacer. Bueno, tengo que deciros que acabo de grabar ya el juego, estuve una hora grabando y cuando me iba a poner a editar, me di cuenta de que no se había grabado el audio del juego. Solo el de mi micro. Y como no me gustaba cómo iba a quedar, pues lo he vuelto a grabar, que es lo que estoy haciendo. Bueno, mientras se sincronizan todos los jugadores y demás, estamos aquí en una isla desierta para pasear. Más que nada para que se nos haga más amena la carga del juego y para ver la ropita que lleva la peña y vacilar un poco ahí. Mira, eh, eh, chaval, que te estoy llamando, tú. Un poquito de caso. Como sabéis, el juego es un clon de un juego que lo petó, o mejor dicho, lo está petando en PC. El Player Unknown Battlegrounds. O como le llama la peña, Pub. Porque el nombrecito que tiene se las trae. Y como siempre, bueno, aquí estoy en un avión, va saltando la peña, vamos todos en un avión, todos los jugadores. Y vamos con lo opuesto, es decir, vamos sin arma, vamos sin chaleco, vamos sin absolutamente nada. Lo suyo sería buscar una zona, yo creo que aquellas casitas sería lo suyo. Y toda la equipación nos la encontramos por el camino. Ya sea chalecos, cascos, armas, munición, botiquines. Es, me gustaría caer en el suelo, ¿no? Aquí arriba. Y voy a caer aquí arriba, pero bueno. La vida es injusta a veces. También hay vehículos, que todo esto la mayoría de vosotros ya lo sabréis, porque el Pub este es súper famoso. Y seguramente ya lo habréis jugado, si estáis viendo este vídeo, seguramente será porque ya lo habéis jugado. Y queréis ver cómo es en dispositivo móvil, uno de tantos clones que hay. Pero por si hay algún despistado viendo esto, o estuvo en una isla desierta los últimos meses, pues el juego consiste en eso. Aterrizamos en un mapa abierto, cada uno en la zona que escoja, según maneja el paracaídas. Y hay que equiparse. Equiparse y este modo de juego que estoy jugando yo ahora es un todos contra todos. Alguien estuvo disparando por ahí. El audio en este juego es muy importante, porque puedes saber por dónde te atacan y demás. A ver si consigo entrar en esta casa, sin que antes me revienten, porque a estas alturas del juego ya tendría que estar medianamente equipado. Aquí tenemos botiquín. Vale, de momento no tengo arma. Pero tengo chaleco. De momento voy con las manos desnudas. A ver si puedo saquear alguna casita más. Sí, pero aquí hay cosillas supongo que será que no viene nadie aún. O sea que al principio conviene hasta estar solo, porque claro, para que puedas equiparte a tu gusto, etc. Este contador de ahí arriba que veis, aparecerá. Bueno, esta es otra cosa que destacar del juego. La traducción al castellano es un poco de andar por casa. The walking house. Para que me entendáis. Pero bueno, lo importante es entenderse. Valga la rebuznoide. Aquí me voy equipando. Vale, ya tengo una buena pipa. Soy muy novato en este juego. El Agnose Battlegrounds. Es el puro. Aún no le he catao. He visto algún vídeo y tal. Pero aún no le he catao. Sí que he catao el Fornite. Que es uno que se... Fornite. Fornite. For the block to the sky. Llámalo como quieras. Pero llámalo bien. Sí que lo he probado. Y le está petando también. Básicamente porque es una mecánica muy similar a la del PUBG. Y porque es gratuito. Al principio salió siendo de pago. Pero a día de hoy ya es gratuito. No todos los modos de juego. Tampoco sabría decir muy bien cuál. Pero vamos que se puede jugar. Voy a montarme en este coche. Voy a mirar el mapa. Vale, de momento este círculo es la zona segura. O es donde se va a estrechar cuando acabe el contador. Ahora otro coche por aquí. Uy, 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 que me está disparando. Me está disparando y me está... madre mía es que soy un paquete es que soy un paquete eso no sé si lo había dicho pero soy un paquete en este juego pero soy un paquete muy insistente así que voy a darle otra y ya os digo el pvc como lo petó tanto está saliendo pero mogollón de clones del juego este otro que tiene mucha fama también es el roles to survival o sobre y de los roles to survive to survival algo así no me lo sé de memoria que si veo que os mola este vídeo pues también os lo traeré al canal incluso el fornite si veo que os mola todo esto no es muy mi estilo de juego tampoco soy ningún lumbreras cuando ellos como podréis ver pero hay que reconocer que el juego no está nada mal no está nada mal y engancha mucho me gustaría irme a esa zona industrial de ahí llámale zona industrial llámale polígamo y llámale no sé muy bien lo que será eso una central térmica o algo así parece que no soy el único que le ha molado esa zona por lo que he podido jugar yo creo que lo recomendable es no abrir el paracaídas antes nunca porque realmente nos vamos a matar es decir ahora mismo se ha abierto el paracaídas el solo y cuanto más picado hagamos pues antes llegaremos al suelo y antes podremos armarnos armarnos equiparnos llámale manillar de las bicicletas vamos aquí dentro a ver estas naves grandes suele haber mucha mucha cosilla cojo de todo me dejaba algo creo las armas no las conozco o sea que es lo que tienes el novato que no conozco nada entonces cojo de todo he oído pasos y he oído muerte alguien ha dicho muerte yo he dicho muerte le da un poco a lo loco he intercambiado de arma unas cuantas veces creo vamos a cambiar de ubicación rápido no conviene estar mucho tiempo en campo abierto como la vida misma esto lo sé de las pelis y no de jugar a esto vale ya tengo chaleco a ver qué más puedo conseguir por aquí que hay más historias también no además ando cambiando de arma de lo loco es lo que tiene no saber así la mochila la mochila hay varios tipos de mochila de distinto nivel como podéis ver cuanto mayor es el nivel pues más cosillas podremos cargar y claro ya no me cabía nada más esto es para cambiar de arma botiquín tengo uno eso está bien mira me cabe este también y el boca pistola este para recargar tenemos que tocar el icono del arma arriba a la derecha lo cual me parece un poco un atraso porque no está muy muy a mano la verdad vamos a mirar lo de la zona aquí podemos ver el mapa dentro de un rato aparecerá un círculo ahí porque conforme pasa el tiempo se va estrechando el mapa mirad acabado de conseguir una mochila de mejor nivel vale ahora me cabrán más historias una rosquilleta es un algo los cascos también son de niveles etcétera a ver qué más puedo conseguir me cago en la más salada corre por tu vida corre fores corre sería bonito saber dónde está el tío que me que me disparó para poder devolver el favor sería bastante bonito voy a ir un poquito así porque yendo así entiendo que el rival no escucha los pasos entonces no sabes siendo por aquí o no no sé no está en el tío ahí está 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 por aquí no sé si me está viendo no vamos a ir a por él vamos a ir a poner muchachos si a por él reventado vamos a mirar a ver que me llevaba el tío o coche coche en coche por ahí en coche por ahí y querrá atropellarme seguro no sé dónde va dónde va es este de aquí aquí madre mía es que los controles de esto de verdad que que me enervan me enervan vamos a ir a una zona alta así el coche no podrá pero un poco más de precisión es que apuntar con estos controles es un asco no 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 me están disparando y eso no me mola nada vamos a ir otra vez a la zona de antes voy a tener que usar uno de los botiquines que tengo Problema del botiquín Que le damos y tenemos que esperar 4 segundos Sin movernos Para que haga efecto Ahora ¿Dónde está el tío que ha estado? ¿Dónde está? ¡No! Me fastidies, tío Con lo equipadísimo que iba ahora ¡Qué rabia! Alguien ha dicho paquete Paquete Me llaman el paquete Pero no es por como juego No sé si me entendéis ¿Cuál es el mayor problema de este juego? Que te picas enseguida Y quieres reventar a todos Muchacha ¿Te parece si quedamos en el polígamo En el polígamo y tomamos algo? ¡Eh! Que te lo digo de guay Te lo digo de guay, ¿vale? A ver hasta dónde llegamos ahora Voy a volver a la zona esa de la izquierda Que se ve aquí la izquierda Esa me mola La primera partida que eché Off the record Aterricé ahí Y esa la gané Mi primera y única vez que gané en este juego ¿Casualidad? Probablemente Desconozco si el mapa es siempre el mismo Lo desconozco Y además no lo sé Si alguien lo sabe Por favor que me lo deje en los comentarios Y me ilumine Que aporte luz En la ignorancia en la que vivo En la oscura ignorancia Vale, vamos ahí adentro A ver ¿Qué nos han dejado por aquí? Vivan las cosas que brillan Topa la saca Un botiquín Nunca sobran Un bollón de armas y demás Vale, creo que me desecho de algo No, este es Este es un rifle también Normal De una pistola, normal Sí Y tiene menos carga Así que nada No conozco las armas O sea, no sé cuál es buena Cuál es mala Cuál es mejor Cuál es peor No sé absolutamente nada Aquí hay una mochilita Vale Este juego tiene mucho también de sigilo Si quieres Si quieres ganar y tal Pero es que el sigilo No va conmigo No va conmigo Y yo tampoco voy con él Otro botiquín Un cargador de algo A ver, me gustaría un chaleco Y cosas de esas Un chaleco a juego con mis pantalones A ver si lo encuentro Voy a equipar el rifle Espacio suficiente O sea, necesito una mochila Un poquillo mejor Un poquillo mejor Vamos a ir In a house Uy, uy, uy He oído algo por ahí He oído algo por ahí Vamos a agacharnos He oído algo por ahí Pero no sé quién Ni dónde He oído algo No sé quién No sé dónde Vosotros también lo habéis oído O no Los controles de verdad Que este tipo de juegos Donde esté un teclado y un ratón Es que A cualquier shooter Incluso mejor que un mando De consola Esto Ahora sí que nos entendemos Muchacho Ahora sí que nos empezamos A entender No quepo por la ventana esa Maldita sea Es que Tras estas navidades Se me han engrandecido Y ensanchado Las caderas Y ya no quepo Por los ventanucos No sé si hay alguna forma De atravesarlos Aquí tenemos al primer cliente Maldita sea Se me ha escapado Voy a recargar Vamos a agacharnos A ver si quiere venir a por mí ¿Dónde estás? Sal ratita Quiero verte la colita Me he perdido En esta casa Como no es mi casa Me pierdo Ya no sé por dónde se sube Ni se baja Por aquí tampoco Maldita sea Es que encima Si me tiro desde la terraza O desde el balcón Llámalo Yo qué sé Llámalo como quieras Si me tiro desde ahí Me hago pupilla Papilla no Pupilla ¿Quién me dispara ¿Desde dónde? Me habrán visto Desde la calle Por las ventanas ¿No? Hay alguien recargando ahí Pero no sé quién y dónde Y me da mucha rabia ¿Dónde está, tío? Qué rabia me da Escuchar pasos Y no saber de dónde me viene Porque los míos no son Que voy agachado Pues eso es lo que decía Si me salto desde aquí ¡Madre mía! Es que soy un paquete Soy un Paquete Me está picando Mucho este juego Lo que os decía El control Es que de verdad Es El control De esto En tableta Bueno, tableta Móvil O lo que sea Es horrible Vamos a Acosar a esta Bella joven Tenía que mirar A ver si se puede jugar Con un mando o algo Mínimo un mando Ya si se pudiera Con teclado el ratón Ya sería Pero vamos No es que sea yo Muy bueno este juego Pero con teclado el ratón Sería Dios Dios nivel Super Saiyan O era al revés Sería más mejor Dejémoslo Ahí Voy a volver A la misma zona Esta Yo creo que el mapa Es siempre el mismo Quiero pensar Que hay más de un mapa Quiero pensar Y vamos Sería difícil Que no fuera así Pero de momento Todas las partidas Que he jugado Ha sido en este mapa Yo creo Bueno No sé si esa es La central térmica De No sé No sé Igual varía un poco Igual sí que varía Algo el mapa Las zonas donde están Los edificios Todos No sé No sé Dejadme en los comentarios Iluminadme por favor Iluminadme Preguntando es Cómo se aprende Y yo os lo pregunto El mapa El mapa es siempre el mismo Se genera aleatoriamente Hay alguien por aquí Hay alguien por aquí No lo sé Y lo desconozco Lo mismo me ha escuchado A mí también andar Ahí está Ahí está Ahí está A por él A por él Vamos a dar un rodeo Por si me espera No me espera No sé si puedo correr Y disparar Es que con la escopeta Lo suyo sería de cerca No puedo atrasar Pero ahí no Venga aquí Quiero ser tu amigo Somos amigos Dime que sí Ah, este es de nivel 3 Ah, qué rico Ay, qué rico Casco de nivel 2 Casco de nivel 3 Balas Ostras Nivel 3 Creo que es la primera vez Que consigo algo de nivel 3 Pues eso, mola A ver qué más tenemos por aquí No sé Ahora tengo una Creo que me desecho de la Creo que me desecho de la escopeta Pues es una lástima Porque revienta mucho A ver, en menos de un minuto Se estrecha el cerco Zona segura Llámalo como quieras A ver, voy a poner bug a este A ver si no me revienta por el camino Arriba a la derecha Lo veis Donde pone mata Debería poner muertes Que es la gente Que me he cargado yo Y donde pone vivo Son los que quedamos Los que quedamos Pues como Pues vivos hombres Que hay que decirlo todo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde puede dejar el vehículo? Se deja el vehículo 90 km hora Pues sí que corre esto La mochila la tengo al 97% No tengo botiquines No mola eso Vamos a dejar el vehículo Y vamos a Saquear un poco por aquí A ver qué hay Lo mismo ya ha pasado Gente Mira tal Esto no sé cuál Pascual A ver Quedamos 16 Vivos O sea que La gente Se está llevando un poco mal No sé si seguiré en el coche O no Estoy en la zona externa De la zona de seguridad Por lo que veo en el mapa Aquí hay un machete No sé qué me aporta el machete Vamos a ir a la casita Que está aquí arriba Hay que ir con cuidado De vez en cuando conviene Ir así Para que no te escuchen Y tú sí escucharlos Si no van así también Claro Si no Estás haciendo Un poco de jala De Pallians Vamos a ir mirando A ver Como veis Las casas están Un poco sin amoblar Se conoce Que No sé Que es una residencia De piloto Me pregunto Me pregunto De qué nivel será este casco De nivel 1 O sea que no Otro casco de nivel 1 Restringiendo la zona segura Ahora vamos a ver el mapa Vale Estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Si me fijara un poco Bueno aquí podemos Poner una marca Para ir a una zona Que nos interese Voy a marcar El Bimap Strip S De maquestría O como se llame Más que nada Porque es el centro De la zona segura Que no siempre Se estrecha al centro Es decir No tiene por qué Estrecharse al centro Dentro del círculo El siguiente estrechamiento Puede ser Puede ser A cualquier parte Dentro de ese círculo Un círculo más pequeñito Y así sucesoriamente Eso está muy bien pensado Porque así Claro Conforme se va muriendo La gente Vamos quedando menos E imaginaos que no pasara Para encontrarte a vosotros Telita Podrías morirte Del asco No encuentro nada No encuentro nada Digno De mi De mi persona A ver Esto seguramente No soy un experto en el tema Pero seguramente Es lo que no se debe hacer nunca Ir tan expuesto A campo abierto Pero es que me gusta el riesgo Esto está vacío O sea que Es raro encontrar una casita Que no haya nada Lo que me induce pensar Que por aquí Ya ha pasado Alguien O algo Es que mirad No hay nada Que me interese Lo que me da mucha rabia Es que no tengo botiquín Voy a meterme en el coche No vaya a ser Y voy a ir A la zona alta En el coche Se puede entrar Supongo que en plan Para esconderte Ah no Entrar de copiloto Vale vale O manejar Lo que viene siendo Conducir En el lenguaje español De España Vamos a ir a la zona alta A ver Al cochecito Parece que le cuesta Subir las cuestas Valga la rebusnoide Again Me pregunto si puedo Reventar la valla Con el coche No creo No creo que se pueda hacer Tal proeza Sí señor Me faltó Me faltó tocar el claxon Ah viene alguien por ahí Viene alguien por ahí A ver si pudiera Reventarle Quedamos 10 vivos Vamos a ir de cuplillas No vaya a ser Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Alguien? ¿Se va para allá? Uy que rabia me da No puedes agachar la cabeza Y pasar por la Maldita ventana Tú No creo que deba No creo que deba hacer esto Pero es que Es que me siento tan solo Y pero una vez que veo a alguien Supongo que estará saqueando Esa Esa casa Que por cierto Es enorme Ahí está Ahí está Ahí está No puede ser verdad Madre mía Yo soy malo Pero este tío No sé si me quedé sin munición Se tendría que haber recargado Sí ¿Qué pasó ahí? Cojo esto Vale Quedamos 9 Me ha hecho un poquito de daño en la salud Entonces voy a usar botiquín Botiquín 4 segundos Quetecitos Porque si nos movemos Bueno aquí solo estoy cambiando el encuadre Pero sí que podemos hacerlo Lo que no podemos hacer es andar Bueno ya he recuperado la salud Y me queda otro botiquín Y eso no está mal Ah la zona segura es para allá Y queda 28 segundos O sea que O sea que telita No sé si me dará tiempo a coger el coche Yo creo que es mejor ir en el coche Y molaría mucho Poder atropellar a alguien ¿Por qué? Porque se ahorran muchas balas Y los revientas fácil A ver por aquí a dónde voy Por ahí es un poco costa abajo creo Uy que poca vida le queda al coche Ahora que me estoy dando cuenta Le queda muy poca vida No sé qué es lo que pasa cuando llega a cero Supongo que reventará Y el que esté dentro con él Esto que es casco de nivel 1 Para ti A ver estoy muy expuesto aquí Pero muy muy expuesto No sé qué es ese ruido Es un avión ¿no? Sí Un avión ¿Ha dejado algo? No me deja ver nada Ya lo sé guiar bajos esos No veo que haya dejado nada Ah mirad Mirad lo que he encontrado aquí Sí señor Sí señor Lo que pasa es que si estaba aquí oculta No sé si es que estaba esperando a que pasara alguien No sé si estaba esperando a que pasara alguien O que estaba ahí en batalla con alguien Quedamos 6 O sea que tan mal no lo debo estar haciendo Me cago en la mar salada ¿Quién hay por ahí? ¿Eso qué es? Que suena Suena fortísimo Ah será la zona De fuera de la seguridad Esa Botiquín Mochila de superior nivel Otro botiquín Y yo creo que ya Tengo que pirarme de aquí ¿Por qué hay una flecha roja aquí? ¿Por qué hay alguien ahí? Ah mira que cuando disparan Se puede ver dónde está el paisano Tío Que no sabía yo eso Pero ¿Cómo pude haber vivido tanto tiempo Sin saber eso? Bueno sea como fuere Tengo que largarme de aquí Es que no estoy en la zona segura No estoy en la zona segura Corre Corre por tu vida Quedamos 6 Me he cargado a 3 Mira que no voy mal No voy mal Esto que brilla no sé ¿Qué es algo que ha tirado? ¿Esto qué es? ¿Qué demonios es esto? No es el marcador que puse yo ¿No? Por favor comentarios Iluminadme 10 balas tiene solo este rifle Cada cargador Entiendo ¿Coche? ¿Dónde hay coche? ¿Coche dónde? Cuidado que si hay coche Te atropellan y te revientan ¿Eh chaval? Vale Tengo uno detrás La flecha roja Tiene que ser eso Entiendo yo Vamos a dar un rodeo Ven Vamos a jugar con la perspectiva Supongo que estará disparando De una zona alta ¿Me quieren atropellar o qué? Aquí está ¡Eh! No me digas que no pueda apuntar más alto ¿Pero qué mierda es esto? ¿Me quieres decir que no puedo hacer así? No me dejaba mirar más arriba ¿Por qué? Bueno como habéis visto Soy un paquete en este juego Pero bueno Ya os lo había avisado Y como también os había avisado Ahora tocan Los saludos Alex4444 LukeGamer0506 MakerRoyale Y TonyCraft Un saludo Para cada uno No pelearse Que es uno para cada uno ¿Eh? No pelearse Hay patos Y una vez más Espero que os haya gustado el vídeo Recordad compartirlo con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique Dale al like ¡Gracias! ¡Maximor Auchson! ¡Gracias! Para cada uno ¡Sobre otrainander! ¡Gracias! Gracias por ver el video.